La diputada Rosa María de la Torre Torres subrayó la urgencia de que se refuercen las acciones para proteger a los migrantes y estar preparados ante una eventual deportación masiva de con nacionales. La legisladora expuso que una de las principales reflexiones en el contexto del Día Internacional del Migrante celebrado este 18 de diciembre fue que se requiere fortalecer la cooperación internacional para encontrar soluciones a los problemas derivados de los desplazamientos en todo el mundo. Recordó que Michoacán es una de las entidades de México con un alto índice de migración hacia Estados Unidos, por ello las autoridades deben estar comprometidas para atender las necesidades de la población migrante. Más ahora que se ha hecho presente la xenofobia y el discurso de odio hacia la comunidad latina, y de manera específica la mexicana que radica en la Unión Americana. A un mes de que se oficializa el cambio en la presidencia de Estados Unidos, Rosa María de la Torre, reiteró su respeto y admiración a quienes han emprendido con valor y sacrificios la travesía de buscar mejores condiciones de vida para sí y sus familias. Hoy más que nunca es fundamental alzar la voz para que los gobiernos ofrezcan condiciones de seguridad a los migrantes y se fortalezca la cooperación internacional para entender la migración como una característica humana que puede abonar a la paz, al intercambio cultural y no como una amenaza a un estilo de vida. La historia abundó nos demuestra que la migración ha sido determinante en el desarrollo del mundo. Gracias a ella, ha sido posible que científicos logren avances sin precedentes en diversas áreas de la ciencia y el conocimiento humano o que genios del arte crearan sus más importantes obras.